Antes de elegir quién será nuestro próximo presidente acá en Brasil y lo que más nos preocupa, hasta mismo relacionando un poco a respecto de las redes sociales y la censura es la censura que se está dando acá en Brasil más allá de Bolsonaro ser presidente aunque Bolsonaro es presidente infelizmente el poder judicial como también el poder legislativo está tomado por la izquierda acá en Brasil Del otro lado me acompaña María Laura Asís ella es periodista, ella es de Brasil vive en Argentina junto con su hermana tienen un canal de YouTube que nos acercan las noticias de Brasil que a veces los medios grandes, tradicionales la embarran un poco, nos mienten un poquito o no nos cuentan lo que está pasando en Brasil Bueno, María Laura, María Eugenia siempre nos están trayendo información ella ahora en este momento está en Sao Pablo una de las ciudades más grandes del mundo la tercera, si no me equivoco María Laura Sí, tal cual, la tercera ciudad más grande del mundo de hecho, perdón que estoy hasta en el auto grabando este vivo porque acabo de llegar en Brasil así que bueno, igual no quería perder la oportunidad de comentar un poco sobre la situación acá y gracias Eduardo por la invitación No, por favor, te agradezco todos los que hacemos el presto por tomarte el tiempito para charlar un poco porque la verdad se vienen las elecciones y el panorama según muchos analistas para Jair Bolsonaro es complicado por eso quiero que hablemos ahora de eso y también de una locura que muchos vimos azorados ahora quiero que vos la veas conmigo Lula da Silva diciendo que si vuelve al poder va a revisar las redes sociales a ver, miremos el video, por favor ¿Cómo está la cuestión electoral en Brasil? Bueno, la realidad que anda bastante complicada teniendo en cuenta que nos hace falta nomás un mes antes de elegir quién será nuestro próximo presidente acá en Brasil y lo que más nos preocupa hasta mismo relacionando un poco al respecto de las redes sociales y la censura es la censura que se está dando acá en Brasil más allá de Bolsonaro ser el presidente ¿Qué sucede? Eso con Eduardo ya lo hemos hablado en otros vivos en otras oportunidades aunque Bolsonaro es presidente infelizmente el poder judicial como también el poder legislativo está tomado por la izquierda acá en Brasil el poder judicial principalmente por parte de la Corte Suprema teniendo en cuenta que acá en Brasil son 11 ministros los que integran la Corte Suprema y 9 de los 11 ministros fueron puestos por Nula y también por Fernando Enrique Cardoso por el PSDB entonces infelizmente Bolsonaro en el judiciario tiene a 9 personas que hacen lo posible para hacer la vida de él un infierno y por qué digo un infierno esto no solo empezó recientemente como hace más de dos años los que acompañan a Eduardo en las otras oportunidades que hemos hecho vivos hablamos de ese tema el poder judicial está haciendo una persecución masiva a todos los bolsonaristas como también a los políticos aliados a Bolsonaro recién tuvimos el caso bueno, justo hicimos un vivo con Eduardo y un periodista que fue perseguido y hasta mismo encarcelado por un ministro de la Corte Suprema que es pro Lula y también PSDB que sería para que ustedes se entiendan el PSDB será como el partido de Macri que por mucho tiempo los brasileños creyeron que era la verdadera oposición en Brasil pero infelizmente luego de la operación Lava Jato principalmente nos dimos cuenta que en realidad trabajaban juntos de hecho por este motivo Bolsonaro terminó ganando en Brasil porque de verdad la única oposición verdadera acá en Brasil y ese ministro bueno, encarceló a un peru heroísta muy conocido acá en Brasil por el simple hecho de opinión lo mismo sucedió con un diputado acá el diputado Daniel Silvera que también fue encarcelado por opinar al respecto de la Corte Suprema y lo mismo sucedió ahora la semana pasada con seis empresarios empresarios acá en Brasil bolsonaristas que tuvieron sus casas allanadas por un simple sticker en un grupo de Whatsapp es el mismo mandaron un grupo tal cual mandaron una noticia sobre la Corte Suprema uno de ellos mandó un sticker entonces listo la Corte Suprema ya los mandó a llenar a la casa de todos es una locura María Laura lo que estás contando es una locura y encima dijiste poder judicial manejado por Lula básicamente por tipos que responden a Lula jueces fiscales etcétera claro de hecho de hecho Eduardo perdón de hecho te recuerdo que Lula hoy está suelto no está encarcelado porque la misma Corte Suprema dijo que no era correcto por así decirlo juzgar a Lula en la provincia que estaba siendo juzgado entonces ellos trasladaron el juzgamento a Brasilia y solo por el hecho de trasladar ese juzgamento se empieza de cero y por eso Lula ya no está más encarcelado es decir la misma Corte Suprema fue la que sacó a Lula de la cárcel ¿se entiende la gravedad de la situación? María Laura quiero que vayamos al punto del video que estábamos estábamos viendo ese Lula que ya empieza a hablar y empieza a sacar pecho y a decir vamos a ir por las redes sociales hay que empezar a investigar hay que empezar a limpiar las redes ¿vos crees que en caso de que Lula gane va a ser una gran reforma y la libertad de prensa y de expresión están en peligro en Brasil con la vuelta de Lula? no cabe duda es lo que digo si ahora que Bolsonaro es presidente él a través de sus aliados del Poder Judicial y del Legislativo ya hace una cierta censura en las redes sociales de hecho todas esas personas que recién mencioné perdieron sus cuentas en las redes sociales y lo mismo están tratando de hacer ahora con Bolsonaro imagínense lo que va a pasar cuando sea presidente si llega a pasar eso ¿no? va a ser extremamente una censura donde directamente va a decir quienes pueden utilizar las redes sociales y quienes no pueden hacerlo porque si ahora que no es presidente ya lo está haciendo imagínate vos cuando directamente sea presidente es una locura es como Cuba Nicaragua tal cual María Laura ¿cómo está? en este momento vos estás en Joe Pablo ¿cómo está la gente? ¿cómo están caminando? ¿cómo se vive el clima? ¿hay mucha tensión? ¿hay mucha división? ¿o no se le está dando mucha bolilla a las elecciones? ¿hay tensión no solo política sino también social? ¿cómo lo ves vos? Mirá hay mucha tensión de hecho a lo que no se está dando mucha bolilla acá en Brasil es al mundial directamente el brasileño está con la cabeza en las elecciones para mí yo mirá directamente si nosotros vamos por lo que vemos en la calle Bolsonaro ya lleva hasta mismo y el primer turno ¿no? en la primera vuelta pero si nosotros tenemos en cuenta las supuestas encuestas acá en Brasil Bolsonaro no llegaría ni siquiera a la primera vuelta lo que son mentiras yo ya expliqué en varios momentos que acá las encuestas en Brasil son compradas por la izquierda y principalmente por los medios de comunicación de izquierda acá en Brasil por ejemplo la encuesta más famosa acá en Brasil que es Data Folia es del grupo Folia que es dueño del mayor diario acá de Brasil que es Folia de São Paulo y es el que da el que Bolsonaro ni siquiera pasa la primera vuelta entonces si nosotros vamos por lo que vemos en la calle tranquilamente Bolsonaro ganó la primera vuelta de hecho Bolsonaro no puede ir a la esquina a comprar un pan que llena la calle de gente pidiéndole una foto agradeciéndole todo eso es como un rockstar acá en Brasil pero si nosotros vamos perdón perdón no te dejo terminar por favor no eso pero si nosotros vamos con lo que dicen las encuestas parece que acá lo odian siendo que la realidad al menos lo que vemos en la calle no es así sea cual sea el resultado electoral ¿qué crees que ya le ha dejado Bolsonaro a la sociedad de Brasil? ¿cuáles fueron los mayores logros que vos decís no esto va a trascender cualquier gobierno de izquierda que venga porque fue muy bueno para el pueblo? mira yo creo que el mayor legado de Bolsonaro por así decirlo es el cambio cultural que ha dejado en la sociedad es un cambio que nunca tuvimos en la historia de Brasil nunca nos ha pasado antes y por eso creo que marcó tanto de hecho si ustedes ponen a leer los comentaristas políticos acá de Brasil ellos no temen a que Bolsonaro pierda las elecciones ellos temen porque seguramente más allá de Bolsonaro perder o no ellos saben que el cambio cultural ya se dio y van a tener que lidiar con ese cambio cultural es decir antes acá en Brasil teníamos miedo de decir soy de derecha soy conservador soy liberal antes tenía un miedo de decirlo hoy la gente no teme eso de hecho lo expone lo grita lo habla y tiene orgullo de serlo entonces para mí el mayor legado que dejó Bolsonaro desde mi punto de vista es el cambio cultural algo que nunca pasó en tantos años de historia acá en Brasil y que eso de verdad es un mérito de Bolsonaro María Laura quiero agradecerte por este tiempo por habernos aclarado un poquito la situación y obviamente vamos ya más cerca de las elecciones vamos a repetir otro vivo junto con tu hermana y vamos a estar charlando y debatiendo de de un Brasil que espero no vuelva para atrás como hicimos los argentinos y que ahora toda la sociedad está pagando está pagando las consecuencias y muchos caminan con la cabeza agacha de vergüenza por por haber votado como votaron y ahora se quieren perdón perdón los OES ¿no? se quieren cortar los huevos literalmente por volver al pasado por haber vuelto al pasado tal cual tal cual Eduardo espero que Argentina de verdad pueda cambiar esa trayectoria porque bueno viva en Argentina y para mí ver todo eso que pasa en este bello país la verdad que es una lástima así que bueno muchas gracias nuevamente por la invitación y obviamente vamos a seguir en contacto y hasta mismo se necesitaba el 7 de septiembre acaba de haber la mayor manifestación que hubo de la historia en Brasil creo que hasta mayor que la que hubo en 7 de septiembre del año pasado entonces vamos a tener que transmitir ahí sí vamos a tener que hacer un vivo o algo